Cuando una alumna de secundario de preparatoria se embaraza, ¿qué pasa con el papá de ese muchacho? ¿Qué está pasando en México que tiene uno de los niveles más altos a nivel mundial de embarazos adolescentes, de embarazos no planeados y de muchachos que tienen que desertar, que cortar sus estudios para dedicarse a ser papás? ¿Qué pasa en esa familia? Bueno, de este tema vamos a hablar el día de hoy, porque vamos a tratar de adentrarnos en una obra de teatro que se llama Tú decides el reality show que te cambia la vida y nos acompañan dos de sus actores, esto es Telescopio Teatro, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Tú decides el reality show que te cambia la vida, es una obra de teatro dedicada a jóvenes, especialmente de secundaria y de preparatoria, es una obra que basa su éxito en sus actores, yo siempre he pensado que los actores son la parte más importante del teatro, porque a lo mejor faltó el técnico, a lo mejor no se presentó el del sonido y la obra va adelante, pero lo que no puede faltar es el actor, bueno pues quisiera presentarles a mis invitados, actores de la obra Tú decides, está Aida Treviño y mi actor Eric Consuelo que me ha acompañado a lo largo de varios proyectos y estoy muy contento trabajando con él, pues voy a comenzar con Eric, está súper sonriente, Eric, el actor es actor profesional, ¿cómo fue que tú quisiste volverte actor? Pero justo en el tránsito de pasar a la secundaria a la prepa, fallece mi papá y cuando él fallece, pues yo estaba como en un proceso muy fuerte y me encuentro con el teatro, entonces es ahí donde, pues conozco el teatro y llega a mi vida a salvarme, ¿no? A salvarme yo estaba muy mal y me encuentro ahí, ahí me reencuentro, me identifico e inconscientemente empecé a hacer teatro y en un plazo de un año cuando yo menos me di cuenta de que empecé a tomar un taller con un profesor cubano, Jesús Caldas, comencé a trabajar, hice una audición, me quedé en un proyecto, empecé a trabajar y después eso me llevó a otros proyectos, otros proyectos y en menos de un año yo ya estaba en un proyecto que producía la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, que se llamaba Salas de Urgencia de Alfonso Cárcamo y que fue un proyecto muy importante de la Secretaría de Cultura, que duró años y que se llevaba por emisiones. Ya estando yo trabajando profesionalmente y ganando dinero, pues ese dinero lo utilizaba para pagar mis estudios como actor en Casa Azul, tomando talleres, buscando a los maestros, pero yo en diversión, yo seguí en la carrera técnica de arquitectura queriendo ser arquitecto y pues llegó el momento de tomar la decisión. Entonces es en ese proyecto, en Salas de Urgencia, donde el día del estreno, al finalizar mi mamá se acerca y en el Teatro Sergio Magaña y me dice qué onda y yo le dije pues es que esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Y ella me dijo vas con todo. Es que tuviste el apoyo de tu mamá. ¿En algún momento dijiste, pero es que esta carrera dicen que es muy insegura, esta carrera a veces no tienes trabajo, a veces te quedas como estancado, ¿te dio miedo? Creo que nunca tuve miedo, o sea creo que a partir de que logré verbalizar lo que quería, porque ya lo tenía en mente, pero sí tenía miedo de decirlo, quiero ser actor, me preguntaban qué quieres ser y yo decía arquitecto y en mi cabeza me veía yo a los 50 años haciendo teatro, pero cuando me armé de valor a decírselo a mi mamá porque sabía que me iba a apoyar, en ese momento se fueron esos miedos. Evidentemente a lo largo de la carrera te encuentras con otros miedos, ciertos obstáculos, se cierran puertas pero se abren muchas otras fracasos que son la semilla del éxito. Entonces, pues siempre hay miedo, siempre hay temores, pero hay que trabajarlos, o sea esta incertidumbre es una carrera de incertidumbre, pero creo que mientras tengamos claro hacia dónde vamos y qué queremos, las cosas van a fluir. Bueno, le voy a pedir a Cabina que nos vaya preparando fotos de Eric, vamos a ir viendo algunas fotos de tu desempeño y que nos vayas comentando un poquito. Bueno, mientras en Cabina se acaban de conectar, yo te quería preguntar, tú empezaste haciendo siempre personajes como de muy chavito, porque además tienes la suerte de verte mucho más joven de lo que en realidad eres. ¿No te ha costado trabajo eso, estar encasillado en ese tipo de personajes? Pues fíjate que no, o sea realmente yo empecé a los 15 años y desde esa edad pues mis personajes eran adolescentes, eran niños porque pues evidentemente yo era un niño. El tránsito viene yo creo que hace cuatro años, más o menos cuando tengo 20 años, hoy tengo 24 y ese tránsito entre hacer personajes pequeños, niños, adolescentes y luego ya más grandes, es donde me encuentro con ese cambio. No, no creo que haya sido difícil, pues más bien es un tránsito y ahora disfruto hacer estos otros personajes con la posibilidad también de hacer personajes chavitos. Sí, porque ya están empezando a dar personajes ya de adulto, entonces me imagino que tus libretos ya no dicen, ah, la secundaria, vámonos de pinta. Sí, sí, no, 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 o sea ahora el reto actoral es distinto, ¿no? Y hacer niños también es todo un reto, es todo un reto, yo creo que es uno de los retos más difíciles, ¿no? Sin caer en la caricatura. Sí, no, no, para nada es la caricatura, creo que tienes muy entendido que las pasiones son igual de grandes y todo esto, pero como en proporción. Y requiere todo otro trabajo, un nivel de energía, un trabajo corporal, un trabajo vocal distinto, ¿no? Mira, ahí está nuestro actor, Eric Israel Consuelo, ¿la qué sigue? Melátex mucho, bueno, pues Melátex es un proyecto al que quiero mucho, yo tenía 18 años cuando entré al proyecto, bajo la dirección de Renato Gómez, tú, tu dirección, dramaturgia también tuya, y ahí tuve el placer de conocer a grandes actores que hoy en día son mi familia, la familia que uno elige, Miranda Rinaldi, Diana Cardoso, Abigail Jotar, Julio Sandoval, Alberto Pallavicini, también estuvo Cristian Díez, Diego Martínez, varios actores con los que tuve oportunidad de explorar muchas cosas, fue un crecimiento para mí, porque el proyecto duró cinco años, ¿no? La que sigue, por favor. Y, pues bueno, han sido grandes experiencias. Este es Banda de Guerra, otro gran proyecto también que producía el INBA, la Coordinación Nacional de Teatro del INBA, y que protagonizaba junto a Irela de Villers y Alberto Estrella, fue un proyecto de un gran, gran aprendizaje, un gran reto. Este fue el primer adolescente que me tocó personificar, pero con una mentalidad de un adulto, se hablaba del incesto, de también el tener relación con una persona mayor. ¿La que sigue? Bueno, Melátex, nosotros Melátex. Melátex mucho, producción de la UNAM, ahí está. ¿Qué es esto que estamos viendo? El proyecto es Somos el Cambio, fue un proyecto producido por el colectivo Teatro Sin Paredes, dirección de David Salmon, que íbamos a dar funciones a comunidades indígenas, a los teatros principales de la ciudad, era un proyecto del INE, apoyado por el INE, para invitar a la gente a la participación ciudadana, que no vendieran sus votos, que no se dejaran comprar, hacer coacción del voto, ni por dádivas, Teatro Forum, Teatro del Oprimido es. ¿La que sigue? Esto es No Hay Nada Escrito, es un programa del año 2012, creo, de televisión educativa, en el que era conductor, conducía junto a Brandon Santini, a Denis Montes y Damaris Diegues. Ajá, a ver, ¿la que sigue? Salas de Urgencia, justo ese primer proyecto grande en el que decidí que me quería dedicar a la actuación, era dirección de Juan Carlos Torres y estuvo en el Sergio Magaña. Ok, ¿la que sigue? Esos son Los Méndigos Méndigos, es una extensión del carro de comedias de la UNAM del año 2014, me parece, y abríamos en los festivales de la UNAM y algunas funciones del carro de comedias, era una comedia grotesca sobre los farsantes limosneros. Ok, ¿la que sigue? Niño Polilla, es un proyecto del 2011, una coproducción México-España, que estuvo en el Teatro Isabela Corona, dirección de Julio Escartín, y de ahí también tengo grandes amigos que hoy conservo, es Claudia Vega y Berta Vega, que actuaban ahí junto a Memoria. ¿Son hermanas o algo? No, justamente no, no son hermanas, son amigas, y ahí nos conocimos. El Niño Polilla, muy bien, que esté bien, ¿qué estamos viendo? Esto es lo que callamos las mujeres, son fotos de esta serie de televisión azteca, en la que he tenido el privilegio de trabajar desde 2011, y me ha tocado dar vida a muchos personajes, muchos personajes. Por ahí hay una foto de donde estoy en silla de ruedas junto a Mayra Cérbulo, este fue un especial que duró como cinco programas, donde se buscaba apoyar al Hospital Juárez, y fue basado en hechos reales, un chico que tenía disfunción renal. Ok, ¿la que sigue? Esta es la serie Paramédicos de Canal 11, ahí compartiendo escena con Mariana Burelli y con Chespi, una serie, homenaje a la labor que hacen los paramédicos de nuestro país. Bien, ¿la que sigue? Eso también es una serie de Canal 11, que se llama Juicios Orales, que estrenó este 2017, y también ese proyecto está bien interesante porque mezcla actores con abogados reales, son casos reales y como actores, es toda una ficción, pero los abogados son licenciados reales de los más importantes de México. Ok, ¿la que sigue? Eso es protocolos para lanzarse al vacío, probablemente el proyecto más grande hasta el momento de mi vida, porque es un proyecto que yo decido emprender, es un proyecto por el cual fui becario del programa Creadores Escénicos del Fonca 2015-2016, y en el que tuve la oportunidad de buscar a un dramaturgo con el que quería trabajar, Hugo Abraham Birt, a un director con el que quería trabajar, Sixto Castro Santillán, y reunir así un equipo de creativos, Teresa Alvarado en Vestuario, Tenocho Olivares, Jicotén Catl Reyes, Daniel Primo, y este proyecto en la beca tuvo la oportunidad de presentarse en el Centro Cultural del Bosque de Limba, en San Luis Potosí y en el Estado de México. Vaya, qué padre, ¿la que viene? Esto es Salimos del Mar, es de este año 2016, este pasado año 2016, también una producción con apoyo de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, ganamos mejor obra de teatro infantil en los premios de la crítica teatral 2016, un gran proyecto que implicó un reto hacia un abuelo, entonces, valido de la máscara y de una caracterización, fue un proyecto para niños que me permitió explorar vocalmente y físicamente muchas cosas. Ok, la que sigue, ¿qué es eso? Esto es Un Día Cualquier, es otra serie de televisión azteca, que también hablaba acerca de tres historias, de un mismo tema en un capítulo y el público decidía cuál de esas historias era verídica y cuál no. Ok, la que sigue. Tú decides. A ver, la que sigue. Zona Invadida, es un largometraje, es una película que tardó cuatro años en salir, salió en 2016, donde comparto escena con Roberto Sosa, fue la última película de Mario Almada, también está ahí Luis Felipe Tobar, y en esta película me invitan a ser un personaje que es un alguien, y es así que soy uno de los primeros actores mexicanos que hace un personaje de este tipo, de caracterización. La caracterización fue realizada por Jorge Siller, que es uno de los caracterizadores más importantes de México y de Hollywood, él hizo las caracterizaciones de Resident Evil y es así que personifico este personaje de ficción y en 2014, creo en el Festival Internacional de Cine Ferratum, me entregan un premio como mejor actor de Criatura Ferratum. Vaya, qué padre. ¿La que sigue? De familia, este es un cortometraje de Adrián Payares, donde comparto créditos con Arcelia Ramírez y no Hernández y Alenca Ríos, estuve en la Cineteca Nacional, un proyecto muy lindo que habla sobre el incesto en la familia. Ok, la que sigue y ya estamos. Y ahí está. Pues eso es un poco de lo que he hecho. Ok, empezaste en teatro. Sí. ¿Cómo fue el brinco hacia la televisión? Pues mire, empecé haciendo teatro, después haciendo teatro va a verme una directora de cine, Carolina Rivas, que estaba explorando una metodología, lenguaje actor, director, cámara y me invita a formar parte de su entrenamiento que duró tres años. Es ahí donde conozco a muchos actores, a Noé Hernández, con quien por ahí andaba también, Leonardo Alonso, muchos amigos, Juan Carlos Torres, actores de teatro, cine, televisión. Yo tenía 16 años y ellos me invitan a hacer más teatro, me comienzan a invitar a castings y es así que a través de ese proyecto de cine, que se filmaría cuatro años después, pues llegué a Televisión Azteca, fue lo primero que hice en televisión. El primer proyecto que hice ahí en Azteca fue La Teniente, una participación corta en esa serie. Y es así que empecé a hacer televisión, después en Televisión Educativa, algunas participaciones también en Argos, después en Canal 11. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia entre hacer teatro y tele? Pues creo que la gran diferencia, son lenguajes distintos de entrada y todo radica en la energía, en la energía, creo que es ahí. Pero qué tal es esto de, tú estás concentrado y dicen corte y mueven luces y la cámara, ok, donde te quedaste continuamos. Eso, la televisión y el cine es un gran trabajo de continuidad en el actor, de tener conciencia, porque el orden de filmación y de grabación no es cronológico, entonces de pronto filmas el final y luego tienes la escena primera y luego tienes la escena de la mitad, entonces sí tienes que tener muy clara la progresión del personaje, esa es la gran chamba y es un reto padrísimo también. Pero qué tal si estás en una escena muy intensa y se cae algo que hace ruido, te dicen corte, arreglan, te enfrías y te dicen vámonos rápido porque se nos va la luz, pongas… y ya no tienes el mismo nivel de energía y eso se va a notar. Pues ahí radica en el trabajo actoral, o sea la técnica y esta continuidad, el aprender a convivir con todo este lenguaje técnico, porque el actor ahí es un signo más de todo el lenguaje. Bien, 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 pues bueno, nos hemos dado una pequeña idea de lo que ha sido el trabajo y nos podemos imaginar un poco cómo ha sido la vida de Erick, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre lo que ha significado para Erick vivir del teatro, es una hazaña pero también es una aventura hermosa y pues bueno, aquí en medio está Aida, Aida Treviño. Sí, así es. Que estaba así como, ¿a qué los me toca? ¿a qué los me toca? No, estaba viendo a Erick, aunque trabajé con él tampoco, es como vamos a sentarnos a platicar en los ensayos de la vida. Creo que aquí nos vamos a conocer más. Sí, de hecho. Aida, tú te dedicas al teatro y realmente al show business en general. Uh, pues me dedico a varias cosas, pero sí, técnicamente sí. ¿Cómo fue que tú decidiste? O sea, una niña de familia con todo muy estructurado y les das la noticia a tus papás que quieres dedicarte a este negocio, ¿cómo fue tu proceso? Pues al igual que para ellos, para mí fue sorpresa, yo tenía seis años, yo era deportista, era gimnasta, pero el detalle fue que tuve un accidente, me fracturé mi brazo derecho y al momento de ir al hospital y todo, la recuperación fue una cosa horrible, duele un buen. Y ya no quise haber nada en la gimnasia. Entonces mi mamá es una persona, hasta la fecha ambos, pero mi mamá pues más porque mi papá casi todo el día estaba trabajando, mi mamá siempre ha sido ama de casa, siempre ha estado con nosotros. Entonces decía, no te vas a quedar aquí en la casa sin hacer nada. Y después de la escuela íbamos a actividades extraescolares y el accidente me pasa en agosto, en diciembre voy a ver al ballet de Monterrey, veo el Cascanueces, que es mi ballet favorito de Tchaikovsky y digo, mamá yo quiero hacer eso. Entonces mi mamá, bueno, entonces empezamos a buscar academias, fui a checarlas, a ver si me gustaban, si no me gustaban, me quedo en una y a los seis años empecé a bailar, pero luego a los nueve hacen una audición en la escuela para el coro de la escuela y quedo, entonces entro al coro, aparte a danza folclórica, entonces casi toda mi vida es escuela y miles de actividades extraescolares porque aparte estuve en tiro con arco, fui arquera y para la gente que… ¿Conoce a Mariana? Sí, sí la conozco, es mi amiga de hecho, estábamos juntas en aquel entonces y junto al tiro con arco entré a la escuela superior de música y danza porque mi maestro de canto decía, no, pues es que ella sabe cantar, puede cantar, tiene voz, pero pues mejor que estudie profesionalmente, entonces entro un año al conservatorio de música y sí me gustó, pero no me gustaba mucho el ambiente, entonces me salí al año y seguí con la danza, dejé el tiro con arco, empecé la actuación, a los 14 yo empecé a actuar y a partir de ahí entré a la licenciatura en danza contemporánea, pero antes de tomar la decisión yo era de, voy a ser médico, no, bueno maestra, bueno no, veterinaria, bueno quizás hotelería y turismo y justo la semana que era para inscribirse para el examen de la universidad, mi papá se acercó y me dice, oye pues está esta universidad, está la facultad de artes escénicas de la universidad autónoma de Nuevo León, hay dos carreras, arte teatral y danza contemporánea, entonces yo estaba como que entre las dos, danza contemporánea no sabía qué era y teatro, pues había hecho teatro y me encantaba el teatro, me enamoré del teatro, entonces mi papá al final fue de, pues cuál de las dos escoges y yo pues me dice, yo te recomiendo que sea danza porque el teatro va a ser un poco más complicado y yo pues bueno, danza, entonces me fui por la licenciatura en danza contemporánea, una danza completamente distinta, algo que jamás en mi vida había hecho, hice ballet, hice belly, hice flamenco, folclore, todo menos eso y yo pues va, me aviento, me aventé pero obviamente a mis papás como que no les convencía mucho porque toda la vida, gracias a Dios nunca he batallado en la escuela, siempre fui niña de cuadro de honor, primer lugar, dieces, o sea, realmente… hasta en la obra, hasta en cualquier obra, no, en cualquier obra, es impresionante. Y esto para romper el mito de que al teatro se van los que no… Los que no saben, o sea, los que según esto no quieren estudiar y los argüenderos, bueno no, yo soy una cosa totalmente distinta y la verdad es que mi mamá, sí, mi mamá fue a la que le costó un poquito más de trabajo, o sea, es que cómo vas a estudiar eso, si tienes capacidad para cualquier cosa y todos los maestros me lo decían, es que lo que tú hagas lo vas a hacer muy bien, lo que quieras estudiar, puede ser química, puede ser médico, puede ser incluso deportista, lo que quieras. Y mi mamá, ¿por qué no quieres ser otra cosa? Y yo entré a la carrera porque le dije a mi mamá, bueno mira, estudio esta y luego estudio filosofía y letras, quería estudiar idiomas, siempre me gustaron, el inglés me encanta. Le digo, no hay problema, ya sí me arreglo, tengo dos carreras, no sé qué, y mi mamá, bueno va, me dejó, pero cuando salí de mi carrera, en la carrera la voy conociendo, me gusta más este ambiente. Y le digo, no mamá, es que no quiero estudiar otra cosa, esto es lo mío. Y obviamente saliendo de la facultad, empecé a hacer castings para teatro, empecé en comedias, musicales, me empezó a encantar todo este mundo, empecé a abarcar todos los géneros y yo, mamá, es que quiero esto. Y mi mamá, no, pero cómo, si tú, no sé qué, y mi papá, pues mira, si es lo que quieres, pues bueno, tienes un coeficiente para otra cosa, pero si tú quieres esto, pues dale con todo, dale con todo. Bueno, para ser actor se necesita mucha inteligencia. Sí, 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 definitivamente, o sea, me ha tocado aprenderme cinco guiones a la vez y todo, ay Dios, cómo le haces, y yo no te confundes, y yo pues no, o sea, cada personaje es uno, es como personas distintas, ¿sabes? Pero sí se les hace algo rarito eso. Tú que tienes mucha facilidad para la danza, bueno, fue uno de los motivos por los cuales yo te elegí para estar en Tú Decides, pero tú empezaste bailando, esta educación con tu cuerpo, de la danza, ¿te sirvió posteriormente para ser actriz? Sí, o sea, de hecho definitivamente yo agradezco el hecho de haber escogido la carrera de danza, porque sí, en mi caso sí es como, no nada más soy bailarina, yo he sido coreógrafa, he sido directora coreográfica en musicales, he sido, bueno, aparte de, he sido bailarina y aparte, pues me he movido mucho en este ambiente, he conocido demasiadas danzas, estilos dancísticos más bien, y la verdad, sinceramente, la danza te ayuda tanto a conocer tu cuerpo, a poder manejar tu energía, a poder sentir la energía de la gente que está al lado tuyo, y en un espacio teatral, no, o sea, digamos que no te queda grande, realmente, de hecho la licenciatura de arte teatral, los obligaban, entre comillas, a tomar clase de danza contemporánea con nosotras, nuestra técnica, para que obviamente conocieran su cuerpo, no estuvieran rígidos, estuvieran dinámicos y todo eso. Tener conciencia corporal. Exactamente. Sí, el actor que hace danza se mueve mejor en escena, aunque no sea una coreografía. Sí, no, y realmente pues me ha ayudado mucho, porque inclusive, o sea, tanto actuando solamente, o sea, diciendo un texto corporalmente, y en la vida real pasa igual, dices mucho de ti, tu energía dice mucho, y lo mismo me sucede al momento de cantar, por eso la gente es que me encanta, porque cuando estás cantando, estás como interpretando la canción, pero no solo por lo que dices, sino por cómo te mueves, y yo es que, pues todo esto, o sea, en sí las tres las tengo muy arraigadas, o sea, las tres disciplinas, ay, son lo que soy yo, no puedo escoger una en sí. Claro, el día que se te abra la oportunidad de hacer un musical, un gran musical, un tipo Cats, me imagino, o algo parecido, estás muy calificada. Sí, digo, obviamente hay que seguir entrenando y toda la cosa, pero sí, la verdad es que sí. Pero no, hay muchos actores que carecen, o bailan y actúan, pero no cantan. No sé si me ha tocado estar en proyectos, tanto en Monterrey, porque yo soy de Monterrey, como aquí en la Ciudad de México, que sí es como, ah, musicales, que dices, se supone que en el casting decía que tenías que reunir los tres requisitos, ¿qué pasó ahí? Entonces, de repente dices, ¿cómo que pasó? Bueno, pues estás preparada, nada más falta que se abra la oportunidad, y eso es lo bueno. Imagínate que llega la oportunidad, pero no estás lista. No, y es que cuando salí de la carrera, precisamente eso fue lo que me impulsó a agarrarme de las tres, porque conforme fui yendo a castings, dije, es que, aunque en el casting te digan, necesito una actriz, de tal, la, 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 pero actriz, llegas y dicen, ok, me gustó tu interpretación, pero cantas, bailas, entonces eso, exactamente, eso te va, a mí me pasó, entonces te va dando puntos, y la verdad, sinceramente, pues yo siento que en mi caso, que a mí me gustan mucho los espectáculos y cosas así, un artista para ese tipo de proyectos necesita saber de las tres, o sea, a lo mejor, y no soy tan metódica como un músico, porque no estudié música tan a fondo como ellos, pero creo que me sé la base y puedo como defenderme, entonces, y le doy, y de hecho sigo tomando clases de canto, sigo entrenándome en danza, o sea, no es como que, ah, ya me voy a ir a la playa, no sé. No, claro que no, claro que no. Tenemos fotos tuyas que queremos ver y que nos vayas comentando, a ver, vamos a ver, bueno, ahí está, quería que la conocieran su rostro, esta foto me gustó mucho cuando la vi, por eso la escogí, a ver, la que sigue. Bueno, esta estuve en un… Sí, esa es una sesión de fotos para New Icon Models, es una de las agencias con las que trabajo, de hecho. La que sigue. Bueno, esa fue el Día Internacional de la Danza en Monterrey, estuve en un proyecto que se llamaba Individuo, 1.61.810, que es el número de la perfección, a cargo de Cintia González. Bailamos en la Plaza Hidalgo, que es una de las plazas más famosas del centro de la ciudad de Monterrey. ¿La que sigue? Ahí, justo este fin de semana que pasó en los baños, de Reynosa, en la función de Moana. Muy bien. Estoy ahí con Solo para Niños, en el show de Monster High. Sí, haces estas cosas que me parecen muy divertidas. ¿Qué estamos viendo ahí? Ahí es la develación de placa, de hace también unas semanas, en Art House de la obra de Daniel García, que él es el director y aparte también fue compañero mío en la obra. Volverte a ver se llama, es un melodrama, de hecho es una historia muy bonita porque es la historia verídica de sus papás. Sí, yo vi esa obra, pero con otra actriz y a mí lo que me sorprende es que exige muchísimo de los actores. Sí, bastante, y como ahora es en teatro en corto, hacíamos seis funciones y era como, ay, tengo que volver a llorar y tengo que volar no sé qué y volver a recuperarme. ¿Qué estamos viendo? Ahí están viendo que próximamente ya en estos días se lanza el videoclip oficial ya del taller de Jessy, ya lo pueden también incluso buscar en YouTube, el cover, el sencillo original. Estoy trabajando para Kune Productions en mi carrera de solista como cantante. ¿Ahí? Ahí soy batichica con una peluca roja, ay, es que me encantó el cabello rojo y dije, tengo que tomar una foto, pero sí, con solo para niños. Porque eres muy versátil. Puedes ir y hacer teatro serio en la noche y en la mañana te sale una función de niños y dices, vas y te la pasas muy bien. de hecho sí. Y bueno, es volverte a ver que es con Jan Loer y Daniel García, la que les platicaba hace ratito. el cartel. El flyer, la que sigue. Bueno, ahí fue sesión de fotos también para los de Kune Productions, para precisamente como que ya empezar a lanzar mi imagen, de hecho está en la página de Aida Treviño, en, ¿cómo se dice? Facebook, me pueden encontrar allí en las redes sociales. Muy bien. Ahí era, no es cierto, no tanto. Cuando estuve, el año pasado, todo el año pasado estuve trabajando con esta banda de country pop rock en inglés, se llamaba In y yo era la vocalista, cantábamos covers de Lady Antebellum, Taylor Swift, ¿cómo se dice? Miranda Lambert, todo este tipo de géneros como más, pues de Estados Unidos más gringos, pero a la gente le gustaba y toda la música era en inglés, no tuvimos, obviamente, algo original, todo eran covers. Muy bien. ¿La que sigue? Igual en ese mismo evento que fue, este, en Tlatelolco. Uy, te ves guapísima. Ay, muchas gracias. Igual ahí ayudando al baterista con la batería que se le movía. Muy bien. Ese es Camila, Camila es una obra de Rodrigo Verastey, este, es una obra que nada más hay dos personajes en escena, soy Camila y comparto este con Oscar Alberto Fontana, él este, hace a Saúl, esta historia es de dos amigos y habla acerca de la amistad, de las decisiones que a veces nosotros tomamos y que a veces nos pueden distanciar en una relación y que a veces la verdad queremos tanto a alguien pero en sí la queremos al grado de que no podemos entender cuando esta persona decide hacer otra cosa distinta a la que esperábamos y entonces ellos dos están en este debate donde él no acepta las decisiones que tomó ella y dice es que si te quiero te apoyo y ella pues si me apoyaras y me quisieras pues estarías a mi lado. de hecho otra vez vamos a volver a entrar a temporada en Círculo Teatral estamos viendo Camila tú me platicabas que este proyecto llegó como muy de repente a tu vida sí de hecho es uno de los proyectos digo Rodrigo Verastegui me ha puesto unos muy buenos retos este proyecto llegó yo no era Camila la chica que hacía Camila era Liz se me olvidó el apellido de Liz la actriz pero ella este se enferma yo estoy con Rodrigo en otra obra y me dice sabes qué necesito que me apoyes aprendete esta obra literal tuve tres días para aprenderme Camila pero son unos monólogos larguísimos pero larguísimos y no tuve tuve un ensayo de aquí marcaje nada más y mi ensayo general fue el día de la función de un viernes y ya a partir de ahí me quedé siendo Camila les gustó tanto que ahora Camila me quedé siendo yo y me volvió a poner un reto así con Matatenas igual dos días para aprenderme el texto y de hecho hoy tengo función de Matatenas ¿qué tal si Aida no fuera súper inteligente? igual ahí estamos en Come Productions el chico de bueno el de camisa blanquita Alberto se llama él fue mi director en el video precisamente del taller de Jess ¿la que sigue? bueno pues ahí obviamente ya tienen que reconocer al que está al lado tenía el cabello más largo pero es el mismo que tengo aquí a mi lado estamos ensayando para tú decir eso parezco cavernícola no en serio así es como ensayamos sí exactamente no crean no él siempre está en glamour la que sigue igual ahí estamos en el ensayo un poco despeinados pero bueno ¿qué está pasando en esa escena? se está drogando mi novio Federico y yo estoy a punto de abortar a mi hijo qué malo eres sí a ver la que sigue bailando en ensayos igual ahí estábamos en la coreografía bueno ahí estamos ya en camerinos el día del estreno el día del estreno terminando función ¿no? en el teatro Silvia Pinal ahí están ah no es cierto íbamos a empezar función todavía estábamos frescos y nerviosos que es Baruch Rox y Jorge también Jorge Jorge Escandón sí tú decides tú decides el reality show que te cambia la vida me va a venir Rox y no me digas bueno podríamos hablar un buen rato acerca de tu de las cosas que has hecho has hecho muchísimo sí pues gracias a Dios de hecho o sea yo empecé en Monterrey yo empecé profesionalmente ya hablando en el 2012 saliendo de mi carrera dentro de mi carrera estuve en mucho espectáculo de danza contemporánea fui coreógrafa fui bailarina tuve varios accidentes en mi vida y aún así me di cuenta de que esto es lo que quiero hacer después empecé con comedias yo odiaba las comedias la verdad es que eran unas personas que decían ¿por qué voy a hacer comedia y hacer el ridículo para todos? yo las odiaba mi primer proyecto fue una comedia entonces dije bueno pues ya qué entonces mi personaje era medio fresita no batallé tanto porque no hacía tanto el ridículo entre comillas pero luego ya le empiezas a agarrar el sabor a la comedia y dices es que es muy divertida definitivamente me encanta sí hacer comedia es que no es hacer reír es que es confrontar exactamente y entonces las mejores comedias o como dice el o sea no es ay el pastelazo vamos a hacer reír a la gente a fuerzas no 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 o sea realmente es la situación ¿sabes? si la gente se ríe porque como nos encanta reírnos de la desgracia ajena pues funciona ¿no? después a partir de ahí el siguiente proyecto para el que audicioné fue Hércules el musical también fue un reto porque yo hacía tiempo que no hacía pues nada de canto yo lo había dejado hasta esa fecha nueve años atrás o sea mucho tiempo dejé de cantar empiezo este musical y pues la gente no pues es que tienes que cantar tengo voz me entono pero hace mucho que no tomo clases no pues dale entonces gracias a Dios entré tuve cinco filtros y me quedé con Megara entonces este empecé con este musical entra un director a ayudarle al otro director digámoslo así y este y me ve y me dice sabes que tengo otro musical y tengo un papel para ti va entro entonces el próximo musical este fue del Callejón a las Estrellas este musical hablaba de unos chicos que iban estaban en Nueva York iban a audicionar para Rent quedan y habla de todo el back que pasa dentro de ensayos la vida yo era la antagonista era la que le encantaba hacer este diabluras y toda la cosa a la protagonista porque me gustaba el protagonista y lo interesante de este musical es que las canciones eran canciones de otros musicales que se adaptaron o sea la melodía era la misma pero la letra se adapta a mí y algunas canciones perdieron su esencia otras no la que le tocaba a mi personaje y ese fue otro reto muy grande para mí vocalmente hablando fue la de On My Own de Los Miserables de Eponín entonces para mí era de pero me hace mucho que no canto y luego aparte me voy a aventar estas notas no es lo mismo megar a estas notas y ya pues total entré quedé la gente se conmovía mi personaje era un maldito toda la obra menos en ese momento y la gente es que en ese momento hasta odio al tipo que te hizo sufrir y yo que bueno y ya pues poco a poco así teatro infantil luego teatro experimental luego seguí con las comedias entonces poco a poco así me he ido ligando farsas también aquí hice farsa y melodramas y no sé qué bien esto bueno trabajo no te falta no gracias a Dios no realmente además te viniste aquí a la ciudad de México dejaste a tu familia sí todo contéstame muy rápido ¿se puede vivir del teatro? pues es difícil pero no imposible entonces hay que echarle ganas o sea si tú si tú estás esperando en tu cama que llegue un casting y que me seleccionen como el mejor estás mal o sea tienes que parar todos los días a hacer casting todos los días es lo voy a hacer mejor y lo voy a hacer mejor y lo voy a hacer mejor y si quieres un papel no esperes a que te lo regalen gánatelo comparto la idea hay muchos compañeros actores inclusive que dicen que del teatro no se vive y la realidad es que sí sí se vive del teatro se puede vivir pero no a todos no a todos les toca es que es justo eso es una carrera de disciplina de como bien dice Aida estarse entrenando estarse preparando estar entrenado para que el momento en que llegue la oportunidad porque tú la buscaste no porque estaba sentado en la cama llegue llegue esa oportunidad y logres darlo todo ¿no? y que tu trabajo hable de ti yo creo que en ese sentido es una carrera muy afortunada dice una directora de casting un gran ser humano Elvira Richards que esta carrera es como un volado en el aire avientas el volado y puedes no traer un peso en la bolsa o puedes tener los millones de pesos sí bueno sí 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 se vive no a todos les toca hay que ganárselo lo han dicho muy bien los dos Aida ¿cómo fue para ti el trabajo en Tú decides y vamos a ver un video estamos listos vamos a ver algunos fragmentos de Tú decides es como para que el público sepa de lo que estamos hablando por supuesto que tengo ganas de saber qué se siente hacer el amor porque es chavo de mi lado o sea yo tengo muchas amigas que dice que ya lo ha hecho que es de su padre la verdad no me gustaría sentir todo esto que dice pero a mí no quiero tolerar no ¿qué tal si me duele? pero si ya después ya nadie no me quiere cuando estoy triste por lo que veo ¿y si quedo embarazada? no, no, no ¿cómo voy a tener los niños? apenas tengo 17 fíjate o sea niños el miembro niño pero si no lo hago el hijo me va a dejar y no me quiero de la acción él es el único que me escucha que más o menos me entiende en mi casa nadie me oye si acaso me dije la palabra es para pregar yo no quiero que Federico me venga cuando estoy con él siento que por fin alguien me pena cuando me hable hasta alguien de venta siento que me quiere de verdad una robadita de tú decides el monólogo de Nora ¿qué es lo que pasa en este monólogo? pues es una situación que inclusive yo ya teniendo mi edad porque Nora es más joven que yo por cierto y el público inclusive es más joven es una situación que yo creo que la mujer lo vive a cualquier edad es un momento en donde te preguntas estás en conflicto contigo misma porque es cuando bueno Federico en este caso le pide tener relaciones a Nora porque es la prueba de amor entonces dice pues si me amas entrégate ¿no? y si no mejor llegale y si no mejor llegale me corre de la casa aquí yo quiero quiero decir algo que es esta obra está pensada para chicos de secundaria y prepa así es y es algo que a las chicas les pasa yo estaba muy atento yo estaba en cabina esa función soltando la música dirigiendo luces y me impresionó que las chavas estaban muy metidas en el monólogo si de hecho o sea incluyendo también los chicos obviamente más las chicas porque el monólogo es para chicas por así decirlo pero los hombres incluso también contestaban entonces hay varias cuestiones que Nora se hace a sí misma que todas en algún momento nos hemos hecho de bueno si lo hago me va a querer más bueno y si no lo hago me va a dejar y no me quiero quedar sola y entonces empiezas a ver la fragilidad del personaje quién es realmente Nora porque todo el tiempo ella se pinta como yo soy muy aventada y yo me las puedo todas pero en ese momento te das cuenta de quién es verdaderamente Nora que es justo el momento de vulnerabilidad de ese personaje donde este personaje Federico se aprovecha de esta chica que tiene la desatención por parte de sus padres entonces él entra a tratar de cubrir ese afecto conscientemente para poderla convencer de tener relaciones sexuales exactamente bueno de hecho lo logra el personaje lo logra lo logra y lo logra de tal manera que se lleva un premio en este reality show que es un hermoso bebé que no fue planeado y que es ahí donde empieza todo el conflicto desencadenar todo el rollo y para el resto de sus vidas porque no decidieron tener relaciones sexuales con responsabilidad exactamente con protección y nos pasa o sea en la vida real pasa realmente uno no puede decir no yo ya me lo sé podemos tener miles programas o anuncios que nos dan pues estas herramientas de hecho inclusive puedes ir a la farmacia de la esquina y ahí te venden condones y todo pero tú no los tomas por muchas cuestiones que inclusive en la obra se hablan por vergüenza porque se siente más padre sin entonces o porque te dejas llevar por el momento o por lo que dicen pero no debe de ser exacto o no también porque no pues es que si saben que lo hice con protección van a decir que soy un gallina entonces son muchas cuestiones y realmente aunque tengamos todo esto no importa cuántos años tengamos o sea yo he tenido gente cercana que así tengan 15 14 han tenido casi 30 y pasa o sea quedan embarazadas sin planearlo y entonces pues ya después se lo dicen al muchacho y ya no se quiere hacer responsable entonces pasa a cualquier edad pasa no estás a salvo jamás entonces no es eso de creer ay eso es para chavito nada más no o sea todos creo que lo importante de este montaje que es parte de una trilogia que habla sobre la sexualidad es hacerle saber al espectador que tiene derecho a vivir una sexualidad plena con responsabilidad exactamente y no importa la edad no importa la edad y también abrir el diálogo entre familia porque el hecho de que jóvenes inician su vida sexual a los 14 años a los 13 años no es malo si lo hacen con conciencia y con protección bueno la obra no pretende aventar a los chavitos a que inician vida sexual antes de tiempo para nada no son carreras pero no podemos controlar eso no podemos controlar por eso es que tenemos que educar prevenirlos prevenirlos porque nosotros no vamos a estar en el momento en el que ellos tomen la decisión y pueden tener 12 años o pueden tener 15 años o pueden tener 17 eso cada quien lo va a decidir a su momento porque cada cuerpo reacciona y despierta su vida sexual a diferente edad lo importante de esto y lo que promueve esta obra es estar preparado estar informado para el momento en el que llegue de hecho sabemos perdón Aida sabemos que un chavo bien informado inicia vida sexual un poco más tarde no tengamos miedo como papás de educar a nuestros hijos porque si lo hacemos nos quedamos tranquilos y eso no quiere decir que va a empezar a hacerlo pero si no lo hacemos dejaste las posibilidades abiertas y es un volado porque es un tema muy delicado que se puede tomar a la ligera y que creen que es un momento de diversión y se lo avientan literal a la diversión si los chicos saben desde el principio a los problemas a los que se podrían enfrentar y digo problemas porque no no lo tienen consciente no fue planeado nada entonces es ahí donde realmente existe esto que es el problema ¿no? Sí, o sea que haya conciencia que haya responsabilidad por parte de ellos o sea hay que también estar conscientes de que cualquier decisión que tomes en la vida no estamos hablando solamente de relaciones sexuales cualquier decisión inclusive el que estudies el que dejes de estudiar el que quieras o no salir adelante en tu escuela en tu vida son decisiones que te van a llevar a algo tienes que ser responsable y tienes que hacerle frente a tu responsabilidad o sea ya no eres un niño que no sabe que se hace bien y que se hace mal pero ok estamos conscientes de que tampoco eres un adulto como para bueno voy a ir a trabajar no pues pero sí sí crear esa conciencia de responsabilidad de bueno como puede pasar esto como puede pasar lo otro no es 50-50 y que cada decisión es trascendental en tu vida y que repercuten las siguientes decisiones que tendrás que tomar exactamente podemos ver otro pedacito de video los actores están muy interesados porque no se habían visto es la primera vez que hemos visto que gozo tenemos un problemita ahí de video no se preocupen es el inicio de la obra porque todo ocurre en un programa de televisión tú decides el reality show que te cambia la vida si quieres en lo que agarra la onda el video platícanos un poquito bueno tú Eric platícanos como de qué se trata tú decides bueno pues tú decides justo es una metáfora de lo que sucede en la vida real una metáfora muy realista el reality show es este programa que estamos viendo un programa conducido por la famosa conductora Marlene Beauty que pone a prueba a diferentes adolescentes de secundaria es el único reality donde todo lo que pasa se hace realidad es decir los pone a pruebas justo de su vida sexual pruebas por ejemplo hay un examen el chico que estudió y el que no estudió un examen de química es un examen para pasar un examen están en extraordinario es una de las pruebas se van a ir a la extraordinario y pues bueno este chavo no estudia se prefiere ir de fiesta ir a chelear que no es malo pero si asumes tus responsabilidades entonces Federico no asume sus responsabilidades bueno si estás en secundaria no deberías y es ahí donde pierde si no en secundaria no primero es la obligación siempre entonces bueno son diferentes pruebas de la vida real tanto escolar en la vida íntima donde se enfrentan a tomar esta decisión trascendental o hacerse responsable o no y que sucede entonces el personaje no pues también las drogas nos está faltando eso a ver háblanos háblanos de esta parte de la obra bueno pues mi personaje casi no tiene mucho obviamente lo vive como una persona pues externa porque realmente es fe de quien está en este pues en este mundo de decidir o no tomar las drogas pero tú eres su novia pero exactamente te afecta o sea muchas veces pensamos que ay bueno X ya yo tomo esta decisión y si me va bien pues bien y si me va mal pues nada más me va mal a mí hay que estar conscientes de que las decisiones no solamente nos afectan a nosotros también afectan a nuestro entorno al entorno o sea a nuestra familia sobre todo a los seres más allegados o sea entonces ella pues ve que su novio se está drogando obviamente pues lo sigue queriendo pero es como este tipo de no tipos es la frustración que uno siente por dentro el querer ayudar a ese ser que quieres que realmente aprecias y estás viendo que su vida la está tirando a la basura pero no te puedes acercar porque esta persona está tan bloqueada y no cállate y yo sé lo que voy a hacer y no te metas haz de cuenta entonces para mi personaje es una frustración muy grande porque y aparte es decepcionante o sea ella tiene como que a Federico es que Federico es wow y Federico me ama y Federico es es un galán casi creo y al final de cuentas empieza a decepcionarse poco a poco hasta que al final incluso ella misma le dice es que eres un perdedor y si es ay espérate o sea como entonces que también está la otra contraparte ¿no? el hecho del por qué este chico se acerca a las drogas exactamente también está en un momento de vulnerabilidad donde por decisiones que ha venido tomando erróneas ¿no? el no estudiar el irse extraordinario el no salir de la prepa el no poder ingresar a la universidad o en el caso o en el caso de los chicos entrar a la preparatoria en este examen por no haber estudiado pues se le viene el mundo se le derrumba entonces en ese momento de vulnerabilidad en una fiesta es cuando llega uno de los dealers ¿no? un chavo que se hace pasar por buena onda que les comienza a ofrecer droga y eso es en lo que consiste uno de los retos del programa ¿no? exactamente este chavo desafortunadamente en su debilidad en su carencia afectiva emotiva en el momento en el que está pasando decide tomar la droga pues para ver que se siente y para levantarse el ánimo ¿no? que todos sabemos que hacen las drogas ¿no? entonces pues tiene unas consecuencias terribles exacto primero está el personaje de Federico muy ebrio le ofrece marihuana y le da la pálida la famosa pálida que ustedes podrán ver en la obra que lo lleva al pálido pero al pálido hospital o sea casi morir porque se estaba muriendo ya que vomita broncoaspira nadie sabe qué hacer en ese caso totalmente entonces cortea vemos al personaje pues de repente sus papás llegan y los papás no están nada contentos y que también además de de este momento de vulnerabilidad en el que él se encontraba también muchos de los chicos se acercan a las drogas por la presión social por el querer ser por el querer pertenecer a un cierto grupo a un cierto este gremio de amigos de los populares de la escuela y le entran y le entran duro sin darse cuenta de lo que están haciendo no tienen conciencia de que ese momento ese instante puede cambiar tu vida esa decisión que pueden tomar que tomaron entonces es así como también tú decides pues aborda este tema el ser responsable asumir las decisiones que vayas a tomar y si ya la regaste pues ser consciente de que la regaste y asumir la responsabilidad de esas consecuencias y tomar otra decisión yo quiero saber para el personaje de Nora qué significa descubrir que queda embarazada por haberlo hecho en una única ocasión uy pues digo para este caso este yo me más o menos me enfoqué porque estuve muy ligada bueno estaba ligada a ciertos casos pero hay un especial que me marcó mucho porque es una amiga mía muy querida la quiero como si fuera mi hermana y a ella le pasó entonces el estar con ella el platicar con ella el retroalimentarme de esta situación que vivió te das cuenta de que es una pesadilla se cuenta que es esas veces que y te pasan pequeñas cosas de que ay chín le hubiera echado ganas ay no sé qué pero en este caso es algo más grande que un simple 6 o es más grande que un simple me hubiera cambiado el vestido sabes o sea es una vida de la que ahora tú tienes que hacerte responsable y entonces entras en esta frustración de si no fui responsable con mi propia vida cómo voy a ser responsable con otra vida entonces y aparte todo lo que tienes o sea todas tus aspiraciones tu futuro que aunque la gente diga ay no no hay que ver así el futuro lo hacemos nos vemos en un futuro todo se desmorona es una realidad es como no sé es que te caiga un balde de agua fría totalmente ahora ojo creo que también considero importante señalar esto el hecho de que jóvenes que quizá ya la regaron por haber metido la pata y tienen un bebé están también a tiempo de tomar decisiones que les permitan no irse al hoyo porque el tener un bebé tampoco es un freno no debería ser no debería de serlo a veces sí se vuelve a veces se vuelve porque justo al no tener la madurez al no tener la conciencia de lo que está sucediendo sigues tomando decisiones que te van hundiendo 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 y te llevas entre las patas a tu familia a tu entorno como decía y al bebé exactamente a ese bebé entonces pues es eso hacer hincapié en que las decisiones que tomemos van a repercutir en nuestro futuro y que si ya la regaste recompona exactamente o sea esté responsable y o sea sí te va a pasar nunca pienses el ay a mí no me va a pasar sí te va a pasar a mí no me va a pasar o sea es el caso de un amigo no sí pasa y sí te va a pasar entonces hay que estar al tiro nada más generalmente los embarazos no planeados ocurren además para colmo en familias económicamente deprimidas entonces nace el bebé la chica no puede seguir estudiando se tiene que poner a trabajar ¿en qué va a trabajar una chica de secundaria que no tiene estudios? pues en un mal trabajo entonces vas a ganar poquito te vas a esclavizar en un trabajo que te va a quitar todo el día el bebé se lo vas a tener que dejar a tu mamá ¿no? sí y en esos casos los padres que en este caso son los adolescentes terminan convirtiéndose en el hermano del bebé ¿no? porque los padres pasan a ser los abuelos los abuelos devuelven los papás hay un texto que dice ¿no? creo que es el personaje Nora niños teniendo niños o sea está cañón ¿no? está muy difícil entonces para que no tengan que recomponer ni tener que pasar estos horribles dolores de cabeza es que se creó tú decides así es para que los chavos cuando tienen la oportunidad de estudiar estudien no meten la pata vale la pena a la larga la vida yo creo que eso es lo que me agrada de tú decir es que no es solamente te pone el caso de ah lo malo que te puede pasar te pone ambos casos y no te pone al caso que digamos le va bien como ah no es que todo lo hizo perfecto no también tuvo sus delicias también pensó mucho las cosas pero al final de cuentas te muestra dos personajes reales a ver déjame contar aquí algo rápido si es que hay dos personajes que están concursando hay otro personaje que se llama Eduardo exactamente cuando los dos tienen la oportunidad de decidir estudio para mi extraordinario o no estudio Federico decide no estudiar y Eduardo dice ay me da una flojera horrible tiene momentos de debilidad pero estudió hasta le pasa el examen a Federico y logra pasar el examen y eso hace una gran diferencia y así con las otras dos pruebas o sea dices ah no tampoco lo pones tan podemos decirlo puritano porque no es así porque no es tan perfecta la vida no es perfecta pero te das cuenta que también está en ti el sabes que si estoy cansado si no quiero estudiar pero tengo que hacerlo quiero pasar la responsabilidad volvemos a lo mismo o sea es tomar las decisiones tomar las decisiones bien decisiones tú decides y pues sí yo creo que también digo también es importante que lo sepan los maestros y los papás o sea la obra no solamente es para adolescentes no solamente es para los jóvenes es para todos o sea porque también yo creo que a los papás nos concientiza a decir ay chino o sea si es cierto no estoy escuchando a mi hijo no estoy escuchando a mi hija o a los maestros de ay si es cierto o sea tal vez sí necesitan que alguien los escuche o al menos que como dice un jalosito de orejas sí porque todo viene del núcleo familiar exactamente de estas ausencias de estas carencias que no solo son monetarias sino afectivas que es lo lo principal en la formación de un ser humano en la adolescencia en la infancia y es ahí donde a veces estando débiles se toman estas decisiones erróneas y creo que lo divertido de tú decides es justo eso que como buena comedia su labor es confrontar confronta a los jóvenes los hace divertirse pero darse cuenta de lo que está sucediendo y te dejo un mensaje ¿sabes? porque eso es lo que me agrada también de esta comedia o sea últimamente las comedias comerciales es como me fui a reír ¿qué te pareció la obra? padre pero no te deja nada y tú decides te dejo un mensaje y como decimos no importa la edad te deja el mensaje que necesitas escuchar o que ya sabías pero te sordeabas y yo siento que aparte de hacer conciencia también hace esa unidad que falta bien, estamos terminando ya el programa nos quedan escasos minutos la obra se llama Tú decides el reality show que te cambia la vida y pues esta obra está disponible para escuelas para público en general es una obra que se puede llevar incluso a provincias si fuera necesario pues bueno si ustedes público, maestros papás se organizan y dicen es que la escuela debe tomar cartas en el asunto y mandar a los chicos pues que vayan a ver Tú decides si se puede lo que tienen que hacer bueno es una producción de Carlos Haddad pero si escriben a telescopioteatro.com ahí vienen mis datos telescopioteatro.com y pónganse en contacto para que yo le haga llegar a nuestro productor su deseo de tener la obra Tú decides y poder estar con ustedes bien pues estoy invadiendo aquí en su programa de Renato pero precisamente porque queremos hacer la entrega estamos llegando ya al fin de este ciclo escolar y hacerle un reconocimiento que dice así de GES Media otorga al presidente reconocimiento a Renato Gómez Herrera por su colaboración en la producción de programas televisivos reconociendo su brillante participación en la educación ante la comunidad de escuelas secundarias técnicas quise aprovechar este último programa del ciclo para hacérselo entregar aquí también en presencia de sus compañeros para que lo muestren si quieres y claro que el aplauso espontáneo de parte de sus compañeros Muy bonito es un reconocimiento sí que te reconozcan y se tomen la molestia de hacerte así en la espalda se siente muy bonito muchísimas gracias Guillermo Gracias a ti Renato por todo el tiempo que has invertido gracias a ustedes por acompañarnos en este día estamos llegando ya al final de este último programa de esta serie por supuesto que tendremos nuevos proyectos entrevistas invitados para el próximo ciclo ¿verdad Renato? Sí van a seguir llegando personas importantes para los chicos de secundaria que nos ven para los maestros para los papás temas que les importan ahora hablamos un poquito de drogas de embarazo la vez pasada hablamos de orientación vocacional y así seguirán viniendo buenos invitados pues nuevamente gracias a nombre de nuestro director general el licenciado Manuel Salgado Cuevas de GES Media y todo el equipo que participamos en él para este pues el tiempo que te tomas la inversión para tus gente tus invitados y los temas por supuesto hablar de una de las de las hermosas bellas artes que hay ¿verdad? pues muchas gracias muchas gracias vámonos entonces escuelas secundarias técnicas por la superación de México México México